¿Desde cuándo como empresario en mango, como productor, agricultor has incursionado en este mundo? Desde el 1993 estamos ya en este mundo de la agricultura, dentro de los mercados, supermercados a nivel nacional e internacional. Estamos tratando de nuestro producto ofrecerlo en los mejores. Usted ha ganado el premio Mango de Oro, que se desarrolla aquí en el Festival del Mango en Yapatera. ¿Cuál es la satisfacción? ¿Qué es lo que nos puede usted manifestar al respecto? Bueno, estamos muy contentos de haber logrado un primer lugar. Yo creo que el jurado calificador encontró en nuestro mango la coloración, el BRICS, que es el grado de dulzura apropiado, y todas las demás características que se necesita para un buen mango de calidad. Sí, justamente, ¿cómo logra usted, como empresario del mango, que su producto tenga estas características? Bueno, llevamos una buena asistencia técnica para tratar de lograr una mejor calidad en el producto, y ya que nuestro producto tratamos de llevar a los mejores supermercados del mercado nacional, y también de Francia, que estamos mandando este mango vía aérea. Este producto que usted lo produce justamente acá en la zona de Chulucanas. Así es, son mangos que producimos acá en la ciudad de Chulucanas. ¿En qué zona? En la zona de Campanas. Ahí tiene su chacra, ¿no? Sí, es el fundo de Porfirio Valladolid Cherres, nuestro padre, quien nos ha dejado una gran herencia por seguir cultivando y seguir manteniendo este prestigio, ya que él es uno de los promotores acá en el mango Edward, también, de la ciudad de Chulucanas, uno de los primeros que ha tenido mango, juntamente con los señores Raffo, con los señores Baca, todos ellos son productores de Chulucanas. ¿Cuántos premios ya vienes participando y cuántos has ganado? Bueno, tenemos dos mangos de oro, uno de plata y uno de bronce. Ya son la cuarta premiación que tenemos. Ahora, Chulucanas es conocido como la tierra del mango. ¿Podemos decir, podemos afirmar que el mejor mango de... es uno de los mejores mangos del mundo aquí en Chulucanas? Bueno, sí, tenemos, contamos con muy buena calidad del producto, dentro de los mercados mundiales estamos muy bien considerados, tenemos muy buena calidad, muy buenas tierras, y la asistencia, el cuidado que debemos hacer durante la post cosecha también es muy importante. ¿Usted como empresario ha tenido la oportunidad de degustar, tal vez, algunos otros mangos producidos en otras partes del mundo? ¿Podría hablarnos un poco? Claro, sí, sí, hemos tenido la oportunidad de participar en distintas ferias comerciales, en ruedas de negocios, en Chile, en Estados Unidos. Bueno, este año estamos invitados para una feria que se da en Berlín, también estamos pensando llegar allá, y esperando también invitar a todos los productores que nos esforcemos por sacar cada día una mejor calidad y el beneficio es para todos nosotros, ya que este producto es el producto bandera de acá de Chulucanas. Ahora ustedes, como empresarios de la localidad, también realizan una gran labor en el tema de fomentar trabajo, ¿no? En la temporada del mango, ¿cuántas manos de obra ustedes generan? Bueno, en forma directa tenemos un promedio de 250 personas, indirectamente también unas 200 más para poder nuestro producto ofrecerlo, desde la cosecha, selección acá en Lima, nuestra planta que tenemos, nuestro packing aquí en Tambo Grande, tenemos dos turnos ahí, estamos poniendo un promedio de 90 personas, estamos en el turno de la mañana 40, 40 en la tarde, 80 y 10 de administrativos que tenemos ahí. Otra de las pasiones de Jacinto Valladolid es el automovilismo, ¿no? El correr autos. ¿Qué satisfacción te trae este deporte? Ah, bueno, este deporte es muy bonito, siempre tratando de hacer quedar bien a Chulucana, nuestro pueblo que nos ha visto nacer, y bueno, de niño siempre me gustó esto, soy mecánico de profesión, hice mi carrera en Trujillo, mi pasión siempre fueron los carros de carrera, por eso hice mi profesión, pero soy hijo de agricultor, y otra vez me tienen acá de vuelta, después de haber hecho mi profesión, 10 años estuve trabajando para una empresa, que es la Volvo de Trujillo, y otra vez volví al mundo del negocio, al lado de mis padres y al lado de toda mi familia, para seguir adelante con este negocio. Sí, nos gustaría ya escuchar ya finalmente un saludo a toda la provincia, y tal vez un mensaje, considerando que este 31 es el 75 aniversario de la creación política de la provincia de Morropón. Bueno, un saludo a todos nuestros hermanos chulucanenses, en especial a todos los agricultores, toda la juventud, que sepan que con estos productos que nuestra tierra produce, podemos llegar a distintos mercados del mundo, y bueno, deseo lo mejor a los agricultores y a todos los productores de acá, de chulucanas, que sigan esforzando para llegar a cada día a mercados mejores que puedan haber.